¿Qué le depara a esta oposición desquiciada? La soberbia siempre es mala. Cuando estás perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, es peor. Te han aplastado, te has equivocado, y sigues soberbio suponiendo que todos están mal siendo tú. Y ponente a Elisa para ver cómo iban las encuestas y ¡Quítame esa chingadera! Eso no es cierto. Bueno, entonces todos están mal menos tú. Pierden y salen. Pues claro que vamos a perder si los pinches nacos, ignorantes, indios, patarrajada, votaron por el caca. Primaria trunca. ¿Dónde están esos dueños de la verdad? ¿Dónde están esos que nunca se equivocaron y que a la fecha dicen que no se equivocaron? ¿Dónde están? La gente que nos llamaba narco comunicadores, narcos influencers, narco. Como güey, ¿con qué lejereza usas esas palabras? Pero la mayor equivocación de la oposición es que está convencida de que todos están equivocados. Tres. 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 Gracias.